Porque han sido momentos muy complicados para la familia Bisoño, primero con mi hermano hospitalizado, luego la partida repentina de mi mamá. Daniel Bisoño aún no sabe que su mamá falleció. ¿Quién se lo esconde? Araceli Bisoño Tapia, le había agarrado el móvil dos veces. Bisoño está internado con una leve mejoría. Muy difícil, perdónenme. Se entiende, Alex. Ánimo. Ok. Entonces imagínense, una noticia de este tipo puede afectarle de muchas maneras en este momento que está débil y que está delicado. Justamente, el día que mi mamá perdió la vida, Daniel mejoró. De manera muy importante, cosa que no estaba pronosticada. Ustedes consideran que una noticia de esta naturaleza puede impactarle a Daniel de diversas maneras en este momento, debido a que se encuentra débil y delicado. Pues creo que al final, podría estar experimentando un poco de calma, ya que posiblemente la situación se le ha regresado. ¿Daniel aún no tiene conocimiento de que su madre perdió la vida? ¿Quién le está ocultando esta información? Además, se está cancelando a ciertas personalidades por haberse burlado de la enfermedad de Daniel Bisoño. ¿De quiénes se trata exactamente? ¿Y qué están demandando en su contra? Todos estos detalles serán expuestos aquí mismo. Checar que pueda respirar por sí solo, cosa que se le dificulta porque es la fuerza en los músculos para que pueda respirar por él mismo. Y ese es un gran problema que ocurre con las personas con cirros. ¡Gracias! 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 Sería interesante escuchar sus opiniones sobre la situación de Daniel Bisoño. ¿Consideran que lo que está experimentando es justo? ¿Realmente creen que merece las críticas y burlas que se le están dirigiendo? Puede ser percibido como un acto de venganza o quizás como una forma de crueldad por parte de aquellos que han hablado en su contra. Las declaraciones que realizaron son clave para entender la situación. La continuación, desglosaré los detalles para una mejor comprensión. En primer lugar, surge una interrogante planteada por Adal Ramones en una entrevista de que si Daniel Bisoño está al tanto de la pérdida de su madre. Como es sabido, Bisoño lleva varios días hospitalizado e intubado, durante los cuales han aprovechado para realizar acciones que podrían considerarse invasivas. Entre estas se destaca la exposición de su hija en el programa, Ventaneando, donde la hicieron aparecer como una figura ridícula. Además, se han burlado de él en un medio que será detallado más adelante, y parece que han ocultado información crucial. La noticia es realmente impactante, y la incertidumbre sobre la reacción de Daniel Bisoño ante la pérdida de su madre ha dejado a muchos intrigados. Hasta el momento, tanto la familia de Bisoño como las personas cercanas a él han optado por mantener silencio, decidiendo no compartir detalles sobre su respuesta ante la trágica noticia. Este hermetismo en torno a la información es respetado, reconociendo que cada individuo tiene el derecho de decidir qué aspectos de su vida privada desea divulgar y cuáles prefiere mantener en su vida personal. La incertidumbre persiste y, obviamente, mientras no se revele la verdad, las preguntas y especulaciones continuarán. Adal Ramones expresó con prudencia que, en situaciones delicadas como esta, no se harían llamadas directas para informar a Daniel Bisoño sobre el deceso de su madre. La precaución en el manejo de la información refleja la sensibilidad ante la gravedad de la situación, reconociendo que ciertos detalles requieren ser abordados con cuidado y respeto. La situación sigue siendo motivo de inquietud, y la espera de noticias adicionales aumenta la incertidumbre en torno a la reacción de Daniel Bisoño ante esta triste situación. Se podría decir que, hasta ahora, Daniel no ha tenido acceso a redes sociales ni ha encendido la televisión para enterarse de la pérdida de su madre. Lo que dio a entender quizá Adal podría ser que, en su opinión, no era apropiado para Daniel recibir la información de manera abrupta. Es posible que Adal esté insinuando que la noticia se la fueron soltando de a poquito a poquito y cuidadosa, posiblemente para preservar la salud mental y emocional de Daniel, quien se encuentra en una situación muy delicada en estos momentos. La posible razón por la cual se podría estar ocultando la información a Daniel Bisoño podría relacionarse con lo que Adal Ramones mencionó anteriormente. Si en este momento, que está experimentando mejoras en su salud, le están comunicando la información gradualmente, podría sugerir que, hasta ese momento, Daniel no estaba al tanto de la pérdida de su madre. Existe la posibilidad de que, debido a su estado de fragilidad y el hecho de que fue intubado debido a problemas respiratorios, se esté protegiendo su bienestar emocional al no revelarle de inmediato una noticia tan impactante. Este tipo de ocultamiento de información a personas que están delicadas de salud no es algo inusual, ya que se busca evitar afectar negativamente su estado emocional y físico. Es plausible pensar que, hasta ahora, Daniel podría no saber sobre la pérdida de su madre. La incertidumbre persiste sobre si Daniel Bisoño está al tanto de la amplia variedad de comentarios en redes sociales, que incluyen tanto noticias favorables como desfavorables. Algunas de estas conversaciones han llevado a la cancelación de ciertas personalidades, generando preguntas sobre si esta reacción es merecida o si constituye un acto de crueldad. Un ejemplo notable es un programa de YouTube conducido por dos comediantes, conocidos como el Tío Robert y el Cojo Feliz. Se burlaron del estado de salud de Daniel Bisoño mientras estaba intubado. Mientras se luchaba por su vida, en el programa Ventaneando se celebraba que el Mans les diera otra oportunidad para que Pedrito pronunciara correctamente el nombre de la mayonesa. Este tipo de actitudes ha desencadenado debates sobre si Daniel Bisoño merece o no el trato que está recibiendo en las redes sociales. La reacción del público fue notable cuando intentaron pasar por alto el incidente y continuar como si nada hubiera sucedido. Esta situación desató una ola de demandas para que los responsables fueran cancelados. La defensa de los comediantes se basa en que su estilo de comedia es más ácido y fuerte, lo que algunos pueden no entender o apreciar completamente. Sin embargo, la cuestión central radica en si este tipo de humor es justificable cuando se trata de temas tan sensibles como la salud y el bienestar de una persona. Es un debate complejo que invita a reflexionar sobre los límites del humor y la responsabilidad ética en la comedia. La pregunta fundamental aquí es si consideran que estas acciones son realmente comedia. Mucha gente aboga por cancelar el programa y tomar medidas enérgicas contra los responsables. Sin embargo, creo que sería interesante conocer su opinión. Personalmente, creo que burlarse del estado de salud de alguien o de su apariencia física no está bien. Estas son áreas delicadas que, cuando se tocan con insensibilidad, pueden tener consecuencias negativas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Consideran que Daniel Bisogno de alguna manera contribuyó a esta situación? ¿O creen que la burla hacia su salud es inapropiada? ¿Considero que Daniel Bisogno también participaba en este tipo de conductas, y tal vez esto sea parte de su merecido. ¿Por qué deberían cancelarles el programa a los demás cuando él mismo se burlaba de personas como Ana Bárbara y varias mujeres? Además, se burló en vivo de la enfermedad de Edith González. Independientemente de si lo hacía como parte de su personaje o si lo obligaban a hacerlo, creo que, al final, esto podría ser una especie de karma, ya que quizás ahora está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Les planteo la pregunta a ustedes, ¿Consideran que lo que está sucediendo es merecido para él, como una especie de venganza o karma que regresa, o es realmente cruel por parte de quien lo dijo? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.